vamos ahora yo con que ha envejecido bien y que ha envejecido mal yo tengo digamos pues solamente cosas que envejecieron bien no tengo nada que envejecieron mal si me permite entonces yo empiezo digo un par y te la paso ok aquí vamos primero obviamente pues las actuaciones de F. Mary Abraham y Tom Holtz fueron digamos de otro mundo de otro mundo y han envejecido supremamente bien pero es que es un tema de que no hay ninguna nota en falso si me van a entender o sea es increíble es increíble realmente otra cosa que han envejecido muy bien el maquillaje de F. Mary Abraham haciendo el papel de Saleri como anciano es fantástico pero fantástico realmente tienes que esforzarte para darte cuenta de que es el mismo actor además digamos que se ve sumamente realista y envejecido también que no ha sido víctima del HD se ve muy bien es que está genialmente hecho otra cosa que me parece que envejeció muy bien yo cuando tú mencionabas el tema digamos de que o sea de que Mozart era como una estrella de rock o sea y es el tema digamos de que el hecho de que la música siempre ha atraído a la gente y esta película lo demuestra perfectamente ¿no? sí o sea y nos podemos remontar digamos a la escena en la que Mozart conoce al emperador nuevamente que le hablamos hace un momento y que él mejora la composición de bienvenida que le hizo Salieri entonces es que él haciéndole el cambiecito y empiezamos entonces a tocarla y entonces muestran como a la gente que está afuera asomándose entonces te muestran que la música siempre atrae a la gente y que entonces la gente siempre ha admirado digamos a los que crean la música y siempre va a ser así entonces digamos si es es un tema yo que yo te quería preguntar ¿cierto? porque o sea aquí digamos un caso digamos en el que o sea y lo hemos hablado siempre bueno tú y yo digamos pues no que somos fanáticos de la buena música y van a decir ah bueno que no sé qué que sí que son dos personas a momentos que critican la música actual están criticando las cosas actuales pero o sea sí exacto digamos o sea es la pregunta que uno se hace ¿cierto? o sea pues no si desde esos tiempos digamos o sea pues él o sea lo que yo nunca he podido entender y te quería preguntar era el proceso de la creación de la música ¿sí? que hoy por hoy digamos o sea pues no es uno que se ha perdido no sé si tú concuerdas conmigo ¿sí? entonces o sea ¿por qué crees digamos porque todavía aunque la creación como tal o sea obviamente hay un proceso creativo porque pues no es lo mismo ¿sí? entonces ¿por qué crees digamos que todavía el efecto es el mismo? y que hay gente digamos entonces porque sigue al artista ¿tú crees que es más bien por la imagen? más que por la música o ¿qué dirías tú? ¿artistas modernos te refieres? claro o sea digamos hoy por hoy pues o sea digamos no quiero mencionar nombres ¿cierto? porque después queda digamos para la posteridad y a lo mejor en cinco años ya la gente ni sabe quién es exacto ¿sí? entonces pero ¿tú sabes a quién yo me refiero? que llenan con sí exacto cierto cierto estas cosas pero no no crean si me vamos a entender o sea y yo sé que hay gente no pero si crean que la lírica pero ¿cuál lírica? sí o sea una lírica que puede escribir un chico de 5 años o sea y en muchos casos ni siquiera son melodías originales sino que son así es remixes claro exactamente entonces o sea ¿por qué crees? si o sea si hubiera sido antes un ejemplo ¿sí? que uno no tenía digamos como acceso ¿sí vamos a entender? o sea cuando nosotros éramos digamos niños, adolescentes o sea si tú querías no sé escuchar una canción que te gustaba mucho tenías que esperar en la radio tenías que esperar que se lea en la radio ¿cierto? tenías que comprar digamos entonces o sea el EP ¿cierto? el álbum o lo que sea así o sea tú no tenías acceso a cualquier canción que quisieras ¿sí? entonces o sea tú entenderías digamos en ese momento pero hoy por hoy que la gente tiene acceso a toda la música que se ha hecho ¿cierto? yo así en un segundo ¿por qué? o sea ¿por qué? es la pregunta mía ¿qué me dices? o sea yo la verdad que te soy honesto yo no sé cómo hay gente que que le pueda gustar esa música o sea que para mí yo no la considero ni siquiera música o sea son muchos no quiero meterlos a todos en la misma churuca pero muchos son artistas que cantan que no saben cantar si no tienen un autotune que no saben tocar ningún instrumento no sabes tocar ningún o sea no tienes voz no sabes tocar un instrumento entonces eso para mí es un cantante de karaoke con voz arreglada o sea eso para mí no es un músico y que te lo único que te hace es hacerte una letra que o sea que no hablas de nada o sea todo todo ahora sí o el tema sexual o que sí o sea no sé como como no sé como música de la peor calaña y pues eso es lo que le gusta a la gente y eso es un fenómeno que yo nunca he entendido o sea yo no sé si la gente tiene tan bajo no sé expectativa de lo que espera oír musicalmente pero yo por lo menos yo espero o sea mucha gente todavía a mí me ha criticado no que te gusta el rock que eso es pero son gente que toca entonces son músicos o sea músicos que están creando que crean están creando un sonido que no existía por más que no te guste yo siempre he respetado incluso géneros que no me gustan yo siempre he respetado un género que por lo menos sea hecho por músicos digamos a todo esto que te agarra una canción que nada más tiene un beat y cantas encima de eso y ya está o sea eso eso para mí no es música eso para mí es cualquier cosa pero no sé o sea honestamente eso es un fenómeno que yo nunca he entendido o sea no sé es que es que esa es la pregunta mía yo digamos o sea pues no que yo yo siempre lo he visto así digamos un ejemplo o sea que si tú conoces un artista que te gusta un cantante y entonces digamos que esa persona no sé tú estás no sé digamos ponle algo así que está como en un barco cierto o sea o en un ascensor o en un ascensor si me va a entender o en una isla desierta y digamos que se salvo un instrumento el instrumento que el artista tocaba sí y entonces esa persona ahí te puede entretener si me va a entender o sea es capaz digamos de producir un sonido cierto y producir digamos entonces la música que a ti te gusta estas personas no sí o sea ahí te va a quedar esperando cierto te recitará la misma vulgaridad o que que recita en te vas a quedar esperando porque es que no sabe ni cantar no puede reproducir el sonido es lo que te estoy diciendo o sea de lo que tú escuchaste en la grabación entonces no lo entiendo pero bueno entonces tengo más cositas pero dale te la paso a ver qué más ha envejecido bien en tu opinión bueno precisamente lo primero que traía fue lo que tú dijiste lo tenía como el maquillaje de Salieri en verdad es impresionante el maquillaje de él como un adulto como un anciano ya digamos en el asilo es como te digo esa película este está en ahora está en alta definición y es un maquillaje no sé comparable con The Well no sé si has visto The Well pero comparable con The Well que es una película de este año entiendes o sea está muy muy bien hecho el nivel de detalle que tiene pues no se ve digamos a veces que se ve como que tienen unas partes ahí como que están mal pero está pero brillante y creo que dijiste que ganó el Oscar obviamente más merecido no podía ser sí otra que tengo y lo mencioné antes también que le voy a ampliar es como la musicalización de la película como tú decías que nada más ponían una canción por cada cosa y lo que yo decía antes es que cada pieza que ponen en cada escena es brillante porque va justo como con el tono de la escena o sea que es una cosa que tú la escuchas y que esta canción va perfecta esta música va perfecta con lo que estás mostrando visualmente es la adecuada es la adecuada esa parte me encantó y destacando de esto pues digamos siempre que que pues yo creo que la que más queda precisamente porque es la única digamos que se repite constantemente que es cuando o sale el papá o sale el enmascarado que es el esa parte aparte a mí me encanta siempre que pasa no sé es que le da ese tono macabro y es como un poquito más alto el volumen digamos de esa particular ¿cierto? cierto correcto esa parte pues la musicalización toda la película es simplemente brillante y pues lo último que tengo pues es esto me llama siempre la atención que lo veo porque ahora no se tiende a hacer y pienso que ha envejecido bien y no se hace pues es el uso digamos de verdaderas personas como público o sea de un tiempo para acá eso no se tiende a hacer probablemente te agarran 10 personas y lo demás te lo ponen un CGI o te lo ponen todo un CGI pero todas esas digamos todas las obras que son presentadas en la película o con un público con digamos con teatros llenos hasta la zapatilla o uno más vacío que otro dependiendo del momento que esté la película ¿no? para demostrar que que pues lo que está el momento en el que estaba el artista claro es que está muy muy bien hecho y son detalles que digamos que es como los efectos prácticos cuando lo ves son otra cosa igual cuando ves gente de verdad se ve que gente de verdad no se ve que es no sé un videojuego con público que le pones por ponerte una analogía ¿no? mira mira que es gracioso que tú mencionaras eso porque en el documental que yo te digo ahí lo mencionan y hacen énfasis y mencionan o sea porque eso fue muy importante para la película obviamente digamos pues no ni siquiera pensaba en CGI en ese momento pero me llamó la atención que lo mencionaras y porque obviamente en el documental si lo mencionan y era el tema digamos de que o sea que eran digamos pues no cientos de personas ¿cierto? o sea 500, 600 personas creo que eran y que entonces o sea pues no que tuvieron que crearles vestuarios ¿cierto? y pelucas y este tipo de cosas que eran de costos de producción son costos de producción de la época y que entonces o sea pues no que eran personas obviamente pues no que estaban todo el día ahí ¿cierto? porque la filmación es todo el día y que decíamos que duraban digamos 3, 4, 5 días o hasta una semana ¿cierto? firmar digamos algunas secuencias y que entonces que decían pues que eran personas o sea pues no que estaban todo el día vestidos así ¿cierto? y que entonces o toda la semana vestidos así entonces que parece que a los mismos extra porque ellos salían a almorzar vestidos así iban a hacer sus mandados y regresaban y entonces que decían que ellos se acostumbraron a la ropa ¿sí? y que entonces que se le dio más naturalidad todavía claro ¿sí? y que entonces pues no y que eso le daba como más realidad a las escenas y me gustó mucho que tú lo mencionaras porque hicieron énfasis en eso en el documental eso es como cuando ves digamos que que es incluso a mayor escala que es como cuando ves lo que el viento se llevó y ves la cantidad de extras que hay en esas partes de etnódicos cuando están como la gente como como una estación de tren ahí que hay como miles de personas ahí o sea eso es impresionante ¿qué más? esa era la última que traía para que digas la tuya ok bueno a mí me quedan un par más el haber filmado en Praga yo o sea una ciudad que no necesitaba que le hicieran mucho para hacerla como si fuera el siglo 18 o sea le dio mucha autenticidad a la película también y ubicó a los actores en el estado mental digamos adecuado para interpretar sus papeles igualmente o sea pues eso también han vencido muy muy bien la manera como la película mostró también Joe digamos o sea pues no desde el inicio fue muy consistente o sea porque salir y digamos él le ofreció a Dios ¿qué? ¿a cambio de qué? al inicio de la película él es que creo que sé por donde vienes él nunca pidió ser el mejor él le pidió tener talento sí sí está bien pero ¿qué ofreció él a cambio? su castidad ok entonces la manera como muestran digamos entonces a salir y como una persona reprimida sí entonces o sea fue muy consistente en la película y me encantó porque entonces o sea mira que él siempre estaba con cosas dulces le gustaban los dulces los chocolates estas cosas entonces es más la escena en la que él ve a Mozart por primera vez es porque él se mete digamos entonces en la habitación a robar un chocolate siguiendo los chocolates sí y luego digamos o sea y como él trata como él digamos o sea la escena también digamos antes de que de que o sea cuando él estaba con una alumna y llega Stancy y lo interrumpe y entonces él está escuchando a la alumna entonces tiene ahí los dulces entonces lo agarra y se lo mete en la boca y la alumna lo ve y él y luego y luego antes de salir a recibir Stancy agarra otro y luego con Stancy entonces tiene los pezones estos de Venus y se lo ofrece también sí me va a entender entonces es muy es muy consistente porque él es reprimido si está está reprimido entonces se desahoga por medio de eso y te voy a ser sincero yo pues todavía hasta el día de hoy o sea sigo con ganas de probar los personas de Venus aunque tengo un datito acuérdame si te acuérdame de eso entonces en otra categoría sí obviamente porque salió en el documental también creo que también digamos o sea combina damos muy bien otra cosa que ha envejecido bien combina bien la intriga histórica con temas de misterio y el beneficio adicional de la propia música de Mozart que sirve como banda sonora en la película entonces o sea pues no como lo que mencionabas tú cierto de Mozart pues no que las piezas como las usan digamos pues como las escenas digamos pues cuando sale Mozart digamos con Stancy y entonces pues no y la sirvienta o sea sale a buscar digamos a Salieri esta es la música que ponen o sea es la música adecuada como decías tú y lo último digamos o sea que ha envejecido lo mejor pienso yo que ha envejecido la película no es contar la historia de Salieri matando a Mozart es contar la historia de un viejo Salieri sí que a juzgar por el final no está del todo ahí cierto afirmando un manicomio vamos que él mató a Mozart o sea pienso que eso fue brillante si si me voy a entender o sea por porque es que ahí yo pienso que ahí cancela y debió haber cancelado digamos entonces las quejas de que si es histórico o no así es así es porque es su versión de la historia él la está contando o sea entonces obviamente va a haber imprecisiones exactamente sí entonces para mí esas fueron las cosas que mejor envejecieron de esta película para mí nada envejeció mal de esta película no sé si tú tienes algo creo que dijiste que tampoco nada absolutamente nada que envejeció mal bueno entonces bueno obviamente por una parte el vestuario todas estas cosas pero bueno todo eso es parte de lo que hemos mencionado entonces Repes por favor nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros que envejeció bien y que envejeció mal gracias por ver este vídeo por favor suscríbanse apoyen el canal denle like y compartan nuestras redes sociales hasta luego